Si usted pasó por el Hospital Escalante Pradilla minutos después de las 5 de la mañana de este 1 de junio, se pudo encontrar con esta imagen. El Hospital Escalante Pradilla minutos después de las 5 de la mañana de este 1 de junio, se pudo encontrar con esta imagen. Se le dice, yo estoy detrás de todo esto. Y efectivamente sentimos un poder que descendió en el hospital y una persona como 15 días después llegó a contar el testimonio de que estaba en cuidados intensivos, la mamá, y que precisamente ese día pudo sentir algo especial y salió de cuidados intensivos. Sabemos que no es la única persona, sabemos que definitivamente otras personas, incluyendo algunas personas que se congregan con nosotros, sintieron algo especial y están agradecidos. Y creo que los familiares de muchas personas a la hora de que se publicó en un video, uno de los videos, también se unieron, se inspiraron. La paz, tal vez en medio de un conflicto, de una enfermedad, pues llegó a la vida de ellos y ese es el principal objetivo, ¿verdad? Poder motivar a las personas, ¿verdad? Para que se involucren en un evento como estos y puedan tener esa esperanza que les lleve a esa paz. Esa es una de las razones por las cuales se inició, ¿verdad? Un grupo de personas que cada primer día del mes llega hasta las afueras de este centro médico en San Isidro del General para orar por la salud de los pacientes que se encuentran internados. Esta iniciativa nació tiempo atrás y tomó más fuerza en una época tan complicada como la que se vive por la pandemia. La pandemia, pues, nos ha sensibilizado a todos, ¿verdad? Y hemos visto casos, pues, muy difíciles, ¿verdad? Muy complicados y con mucho más razón, ¿verdad? En algún momento, pues, algunas personas decían, es que no es correcto hacerlo, ¿verdad? Probablemente puede ser que llegue mucha gente a orar y lo vayan a ver mal, pero por encima de todas esas cosas, ¿verdad? Tratamos de cumplir los protocolos y estar en el lugar, estar al frente del hospital Escalante Paella. Que, por cierto, algunas personas en otros lugares, pues, han visto lo que estamos haciendo y ya lo están haciendo en otros lugares. Creo que en Alajuela, en Guanacaste también, y, bueno, se trata de eso, ¿verdad? De poder motivar. Los impulsores se recordaron que el primer día de cada mes estarán en un momento de oración por las personas que luchan dentro del hospital generaleño. Son los primeros, los primeros de cada mes. Ahí vamos a estar de rodillas ante Dios, orando por esos enfermos. Esto no es un proyecto de merecedores de la corona, esto no es un proyecto de reto valiente, esto no es un proyecto de no. Es un proyecto que Dios nos manda a hacer, a orar por los enfermos. Entonces, hoy yo lanzo esta invitación para todas las personas que se quieran unir realmente. Los primeros días de cada mes, 5, 5 y 15 de la mañana, estamos frente al hospital Escalante Pradilla. Un acto de fe que llena el corazón de muchos.